El tiempo ha transcurrido y ha llegado el momento de partir. Buenos días, Saúl. Muy buenos días. ¿Qué ha pasado? Que te vemos ya en una zona más baja. Sí. Hoy estamos aquí por los campos del Valle de Bielsa, que hemos bajado las ovejas del puerto para que empiezan a parir. Y estamos aquí aprovechando los campos que hay antes de que llegue el mal tiempo y se muera la hierba. ¿Por qué las has bajado tan pronto? Pues las bajamos porque tenemos ovejas a punto de parir, porque la montaña ahora mismo está quemada, o sea, entre que no hay hierba y está seca, no pueden estar mucho más ahí las ovejas. Y entonces, como ha coincidido la cosa, pues las hemos bajado para aquí y entonces las aparizonaremos aquí y así ya también las tenemos controladas y demás. ¿Se han cubierto arriba? No, nosotros en casa les ponemos la esponja, que es un sistema de reproducción, y las hacemos parir para el día 18. El día 18 salen de cuentas y entonces, pues eso. Y a la vez también se ve como al día ovejas que les ha crecido el braguero. Hay que recogerlas una semaneta antes, por si acaso alguna se adelanta o cualquier cosa que pueda suceder, entonces mejor las tenemos ya controladas y ya está. ¿Y cómo ha sido la bajada? Porque no las tenías todas contigo. Levan tormentas y decidimos bajarlas ayer porque daba un mejor tiempo y bueno, total que hoy ya lo veis, qué tiempo hace. Ya llegaron por la tarde, ahí a las 3, ya estábamos aquí y ya pues comieron por aquí, ya encerradas y hasta hoy. ¿Imprevistos o incidentes? Pues bueno, al principio un poco de lío porque aquí iban ovejas de dos ganaderos, o sea, mías y de otro más, y las de ese otro ganadero, pues hicieron un poco la púa al principio. Se fueron corriendo, había que irlas a buscar, entonces un poco de lío, pero luego se juntaron bien y sin mayor problema. Y luego nos llovió un poco al bajar a despierva y el trozo de carretera un poco sí que chispeaba, pero dentro de lo que podía suceder, no, no, prácticamente no nos llovió. El puerto está a una altura así y tenemos que bajar hasta allí. Fue un recorrido de 14 kilómetros por pista y por carretera. ¿Y cuánto os costó hacerla? Pues nos costó en torno a cuatro horas porque bajar, iban comiendo, tal y como bajaban. También paramos a almorzar un bocado y luego el trozo de la carretera, pues entre que venían coches, no las apartábamos, pues también nos costó bastante. Pero eso en torno a cuatro horas, por ahí. Poco nos parece teniendo en cuenta lo que nos costó encontrarlas en verano. El día de antes habíamos subido a buscar las cabras que las teníamos en Francia prácticamente. Y entonces fuimos a replegar las cravas, al volver las ovejas, y ya fuimos a dejarlas al corral preparadas ya para el día siguiente. Entonces ayer solamente fue subir, abrir la puerta, cargar dos ovejas, la coja y el cornudo al remolque para que no bajaran al mundo, y lo demás fue bajarlo andando y ya está. Solo acompañado. Mi padre, mi padre, suerte de que estar él, si no, estas ovejas también. Lo primero que hicieron fue apretar a correr por una pedregal cara abajo y mi padre iba detrás con las mías y yo bajé corriendo para las, si no, no sé si hubieran bajado. Si es que no nos cansaremos de decirlo. ¿Cuánto les debemos a los padres? ¿Cuánto les debemos a los padres? ¡Gracias!